Hola Pamela, un saludo a todos los televidentes de ATV Más. Yo soy vocera, soy una bisagra, o sea, ¿me entiendes? Si no estoy en la puerta, estoy en la ventana, estoy tratando de hacer que esto siga vigente, que no perdamos la esperanza, ese es un poco el fin. Nosotros no ejercemos... La defensa legal. Porque es la defensoría pública... Ya, la que ha tomado el caso. La que ha tomado el Ministerio de Justicia, un saludo a Lisette Trujillo, defensora pública. Y, a ver, ¿cómo fue esto? Todo empezó un sábado, que yo no podía con mi alma, la llamé a la mamá, le dije hola, soy Rosario Sacieta, oye, ¿nos vamos a Colombia? Claro, había que ejercer presión. Algo había que hacer. Y tuvimos una conversación el domingo en día de, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál ha sido tu balance? Tenemos el precedente de Joran van der Slot, que huyó, no es cierto, entiendo, a Ecuador, y que fue expulsado al Perú, no a su país de origen. Habiendo ese precedente, esperábamos que ocurriera lo mismo con Tarache. ¿Qué pasó? El gran problema que yo veo es que, el gran problema y la gran solución, porque a pesar de toda esta situación diplomática, que no teníamos, llegamos, no había embajador, no había encargado de negocios, no había, había un cónsul. Y creo que fue una gran oportunidad para que los gobiernos de Colombia y Perú se pusieran a conversar. ¿Qué pasaba? Y era lógico que, imagínate que lo hubieran entregado a Perú. Ya. Y que hubiera surgido algún abogado por ahí, el esto, el habeas corpus, el habeas corpus, y lo sacaban. Era una posibilidad. Dos, los papás me hayan suplicado, me hayan pedido, por favor, que este hombre no cruzara la frontera con Venezuela. Y la ley señala que, en este caso, si hay expulsión, la figura de expulsión va al país de origen. No me preguntes por el holandés, no sé cómo fue. Claro. Yo siempre trabajo sobre lo que hay. Ya. ¿Cuál era la forma más segura? Porque este hombre no podía salir libre en Colombia. Claro. Porque Colombia no se merecía que este infeliz estuviera por las calles colombianas. Claro, pero habiendo ya un pedido de prisión preventiva aprobado aquí en el Perú y teniendo las imágenes y su confesión, era complicado que las autoridades colombianas, porque ya había Interpol de por medio, porque con una orden de captura, que lo dejaran libre. Sí, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Entonces, creo que el país, Colombia y Perú, se pusieron de acuerdo, fíjate tú, a pesar del distanciamiento, se pusieron de acuerdo en encontrar la forma más segura. Ya. ¿Y cuál era la forma más segura? Pero permíteme, porque la interpretación ha sido que no ha habido voluntad política de Gustavo Petro de expulsarlo al Perú. Yo no... ¿No lo ves así? No lo veo así. De verdad, te lo digo sinceramente, que estaba ahí y no lo veo así. Es más, yo llamé porque me pasaron, y gracias a todos los medios de comunicación peruanos que me han estado pasando teléfonos, y tuve el teléfono del director de comunicaciones de la presidencia de la República de Colombia. Ya. Y lo llamo, oye, y me contesta, me contesta y me dice, le digo, estoy aquí, estoy en Bogotá, y me dice, yo estoy fuera de Colombia, porque estaba, pues, Petro estaba en la ONU. Correcto. Y me dijo, Rosario, ¿por qué usted no me escribe un WhatsApp, un mensaje, un pequeño resumen, y yo se lo hago leer al presidente? Ya. Yo no sé si lo ha leído, yo no sé si no lo ha leído, pero la situación es que Colombia y Perú acordaron que la manera más segura era la parte de extradición. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué, Pamela? Porque este hombre se quedaba con detención preventiva hasta que llegara el cuaderno de coordinación. No había ningún recurso impugnatorio, no podía ningún abogado pedir que era una detención ilegal, nada. Ya. Entonces, lo que hay que ver es que este cuaderno de extradición, o sea, no es lo mismo extraditar a Toledo. No, claro. Pero la gente dice, pucha. Ahora va a demorar un montón, claro, Toledo con todos los recursos que tenía para contratar un gran estudio de abogados que presentara recursos dilatorios. La corte en Estados Unidos lo dijo, son recursos dilatorios para evitar su extradición. Claro, pero no va por eso. Ya, claro. No va por un tema, y creo que lo han entendido los dos gobiernos, que es un tema ciudadano. Claro, porque Colombia, lo conversamos también, no es ajeno a la realidad de la violencia contra la mujer. También hay una situación acuciante en Colombia. ¿Te acuerdas de esa época, no recuerdo el año, en que las mujeres le echaban ácido en la cara? Claro. Qué lindas las chicas, si les pegaban el ácido. Las desfiguraban, claro. Entonces, se ha hecho esto, y creo, fíjate, esto ocurrió el 18 de marzo, el atentado en la avenida 2 de mayo. Correcto. Seis días de agonía, y Katherine fallece un 24 de marzo. El pata se fuga. Y es encontrado en Colombia el 12 de abril. No tiene ni un mes. Claro. Estamos en un buen tiempo. Ahora, desde el momento que lo captura, hay 90 días. O sea, esto vence el 12 de julio. Ya, ese es otro tema. Primero, aplaudo que, habiendo estado allá y habiendo tenido estas comunicaciones, digamos, como que tienes la versión más fidedigna de lo que ocurrió en Colombia, porque, como te digo, hasta ayer, conversando con un abogado que interpretaba los hechos, decía, definitivamente, el gobierno de Petro no ha mostrado voluntad política para la expulsión, teniendo el antecedente de Joram van der Slot, que sí lo extraditaron, no a Holanda, sino a Perú. Lo expulsaron, perdón. Lo expulsaron a Perú. Ok. Eso para separar las cosas, ¿no? Y no cargar las tintas si es que no corresponde, y aplaudo eso. El tema de los plazos en los que estamos, porque más temprano decíamos, Colombia lo va a tener detenido hasta que llegue el cuadernillo de extradición. No, Colombia tiene un plazo legal, y si se vence y no llega el cuadernillo de extradición, ¿qué pasa? Lo deja libre. Ok. Eso es importante. El 12 de julio es la fecha final. Correcto. Porque lo detuvieron 12 de abril, mayo, junio, julio, 12 de julio. Ya. Ahí no hay nada, pero estamos bien, vamos bien. Ya, ya. Vas bien, muchacha, vas bien. Porque fíjate tú, la Corte Suprema ayer tenía una audiencia, ¿recuerdas? Sí, claro. Y de repente la suspendieron. Entonces, algunos otros medios se jalan los perros y dicen, doctora, y ahora va a ir a atarse. No, le digo. Lo que pasa es que la Corte Suprema, gracias, doctor César San Martín, presidente de esta sala penal permanente, dijo, a ver, ninguna de las partes ha pedido informe oral. Claro. Y el Ministerio Público presentó su informe por escrito, a santo de qué voy a hacer la audiencia. Mejor hago la resolución y la saco en horas. Claro. Esa es la razón. Claro. Ayer nos explicaron también eso, que no había necesidad de audiencia, nadie la solicitó, se avanza. Todo avanza. Ahora, hoy día debe haber llegado al Ministerio de Justicia esa resolución porque la sala penal pasa al presidente de la Corte Suprema. ¿Qué quieres? Ese es el trámite. El presidente manda al Ministerio de Justicia y hay una comisión de extradiciones que prepara un informe. Que por supuesto deben estar, hay un equipo técnico ya nombrado por el Ministro de Justicia que también los saludó. Realmente está poniendo lo mejor de su parte. Entonces, han hecho el informe, le dan al Ministro y el Ministro prepara una resolución suprema de extradición. Esto, el 10 de mayo, el próximo miércoles, es llevado al Consejo de Ministros. Ese trámite, después lo vamos a ver, pero tiene que cambiar. Porque en la vida los grandes problemas traen grandes soluciones. El trámite es muy enredado. Entonces, va a la sesión del Consejo de Ministros el 10 de mayo. 11 de mayo, al peruano, que es el publicista. El 12 de mayo va al Ministerio Público con Relaciones Exteriores para preparar todo, embalar todo. Y se va a Colombia. Y ese es otro cantar. Entonces, yo pienso que si se hace un buen trabajo de vocería... Claro. Por eso que yo te digo que soy mi sagra. Marcar los plazos, ¿no? Claro, marcar los plazos y decir, oigan, ahorita estamos en los tiempos correctos que no se pase. Entonces, tiene que haber eficiencia de los operadores de justicia, pero también de operadores políticos. Y lo mismo desde Colombia. Operadores políticos, no. Tenemos que... No, o sea, me refiero al Ejecutivo, al Ministerio de Justicia. Ya, a la gente técnica. Ministro de Justicia, de la parte técnica, sí. Y lo mismo en la parte colombiana. Y tú nos estás dando, por lo menos hoy, la tranquilidad de que en Colombia también hay esa misma voluntad de que llegado el cuadernillo, darle trámite. Hace un contagio de esperanza, porque aquí no es que Caterin, y por eso yo saludo la Corte Suprema, que al fallar rápidamente, meteórico así la Corte Suprema, no solamente está apoyando a José y a Cintia, que son los papás, todos los papás de las niñas desaparecidas, las niñas ultrajadas, las mujeres asesinadas. Es decir, yo estoy... Es un mensaje contundente. Sí, muy contundente. Entonces, yo lo que creo es que Colombia entiende que Caterin es una joven latinoamericana. Claro. Tuvo la desgracia de que este miserable, que no tiene que ver nada con la nacionalidad, pero era venezolano, viniera a matar aquí. ¿Correcto? Entonces... Pretende ocultarse en Colombia, donde la realidad es similar. Entiendo que tuviste mucho eco en medios colombianos, ¿no? Uf, sí. Eso también... Sí, y eso, Pabla, aquí entre nos, gracias a todos los periodistas de Perú, porque cuando yo he ido allá, nos hemos dado cuenta que no conocíamos a nadie. Ya. No conocíamos a nadie. O sea, te mandaste. Bueno, a siempre, ¿no? Bueno, ya, pues, ya, me mandé y tuvimos, nosotros hemos llegado el domingo, el lunes hemos tenido como 28 entrevistas. Qué bueno. Y prendió tanto que el martes... Era inevitable el pronunciamiento político sobre el asunto, claro. Claro, y fíjate tú, me entrevistó RCN en todas sus plataformas, que es, RCN es como el canal oficial, el canal oficial del Perú, igualito, RCN es allá. Yo le dije, acá hay que despolitizar, saludamos a todos, a los ministros, a todos, para que por favor... O sea, no hay derechas, no hay izquierdas. ¿Quién no saliría en combatir la violencia contra la mujer, que es un fenómeno que ataca a Colombia, que ataca a Perú, que, ¿no? O sea, que es una realidad que compartimos, infelizmente. Y fui muy atrevida, yo debo reconocerlo. ¿Por qué? Tú me conoces a mí, de registro de agresores. Dije, es hora de pensar en un registro de agresores latinoamericano. No es tonto, porque fíjate tú, si personas de Venezuela llegan a Chile y allí en Chile se comete algo, o alguien que viene de Uruguay o de cualquier otro lado, viene a Perú... Yo comparto plenamente, esa información debe ser conocida, porque una empresa que sabe que tiene a un trabajador agresor de mujeres, o que va a contratar a un agresor de mujeres, probablemente se lo piense dos veces, ¿no? O sea... Pero lógico, ahora, ¿por qué no...? Atacar desde todos los frentes. Claro. Yo quiero, yo voy a empezar a soltar realmente, porque las cosas hay que decirlas. Yo no sé qué le pasa a RUBA, que es el registro unificado de violencia de agresores. Ese RUBA tiene la información de quiénes son los agresores en el Perú. Y solamente se lo da al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía y al Ministerio de la Mujer. Ese RUBA se sienten como si fuera una secta secreta. Entonces ellos tienen la información y no la quieren soltar. Pero hay que decir algo, o sea, porque uno dirá, oye, pero de repente hay falsas denuncias de agresión. Uno pasa a ese registro cuando está corroborado, me imagino, ¿no? Empecemos por lo que va a decir RUBA, ¿ya? Los funcionarios de RUBA que les encanta atrapar esta información. No, no podemos hacerlo público. Porque las víctimas... Y las víctimas que hay... Oye, saca las víctimas. Sacas las víctimas. Uno pasa a formar parte de este registro, ¿en qué instancia de un proceso de denuncia? Porque nuevamente, ¿no? Me pongo, yo que estoy al lado tuyo en esto de la lucha por los derechos de las mujeres y protegerlas. Yo estoy de acuerdo. ¿En qué instancia? Porque dirá alguien que, oye, pero no se ha demostrado plenamente que yo soy el agresor. ¿En qué momento pasa a formar parte de esa lista? Para el acceso de las instituciones, hagan lo que ellos creen. Correcto, para tener mayor información. Pero si ese registro va a ser público, yo estoy de acuerdo que salgan las víctimas. Y estoy de acuerdo que no participen en ese registro los denunciados. Porque yo mañana pues te denuncio que me has tirado un cachetado y estás en el registro. Pero sí tienen que ser los condenados o sentenciados. Y me atrevería a poner a los denunciados con acusación fiscal. Ya, ok. Los que tienen acusación fiscal. O sea, el fiscal que es el que tutela la acción penal dice no. Porque claro, el fiscal además llega a esa conclusión y a esa acusación porque hay médico legista, porque hay una serie de documentos que avalan esa acusación. Entonces, ahí, ¿qué les cuesta a Rúa? Háganse una, una a favor de la ciudadanía. Yo creo que eso va a salir. No me voy a morir yo hasta que Rúa no sea de acceso público. No sea de acceso público. Para terminar y volver al caso de Katherine Gómez, estamos dentro de los tiempos. El plazo en que Tarache pueda estar detenido en Colombia vence el... 12 de julio. 12 de julio, ok. Pero tenemos... No se debe perder el ritmo. Ah, no, no se puede perder el ritmo. El 10 de mayo es la resolución suprema. Los ministros tendrán que votar. Saldrá esta resolución. El 11 de mayo va el peruano. El 12 la fiscalía y relaciones exteriores harán lo que tienen que hacer para llevar a Colombia. Y nuevamente tendremos que volver a llamar a uno por uno. Así que periodistas de Caracol, Villa, de Espectador, RCN, todos, a todos hay que llamarlos. Volver a visibilizar. Para visibilizar el tema. Correcto. Bravo. Enhorabuena, Rosario, por esta chamba. De verdad. Enhorabuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo encantadísima. Y ya saben que estoy en ATV, porque hay que decirlo. En el noticiero matinal, no sé qué días, pero siempre estoy ahí en la mañana. Así que ahí estamos. Gracias, Rosario.